Muy buenas noticias para todos los jóvenes, los padres de familia que están conectados. Se abre de nuevo toda la convocatoria de oportunidades a educación superior. Recuerden que ya es ley la educación superior pública gratuita. Y tenemos para este segundo semestre nuevamente 720 mil oportunidades. Esto para darle una cifra equivale a cerca del 98% de todos los estudiantes. Recordemos además pues que el SENA es gratuito. Pero adicionalmente Generación E, que tiene esta llave con jóvenes en acción, que ha llegado casi a 700 mil jóvenes, bachilleres que entran a la educación superior, pues abre nuevamente su convocatoria de excelencia. Recuerden que son los mejores puntajes que pueden elegir universidad pública o privada de alta calidad. Así que desde ahora, padres de familia, aplicar esas opciones de verdad son un hito en la educación superior. Lo importante es el buen uso de todo este esfuerzo y estos recursos. Así que a quienes les llegaron sus pruebas de estado, quienes van a iniciar apenas en este semestre, pues se hace realidad la gratuidad, las becas, las que se escogen por talento, por buen desempeño. Todas a disposición de los estudiantes y las familias. Para mayor información, porque creo que pueden quedar preguntas por parte de los televidentes, en la página web del Ministerio de Educación pueden encontrar todos los detalles de cómo aplicar. Y estamos listos a resolver las preguntas que tengan para darnos cuenta de este logro, que es de los jóvenes para los jóvenes del país. ¡Gracias!